Música Mucha disculpa, si fuera, que es lo que está tomando video Es que no puede tomar video si está con los compañeros, ¿verdad? Si estamos teniendo video, puede tomar de ahí Me da la normativa que lo indican, con todo gusto yo los elimino del audiovisual Con todo gusto, me da la normativa, yo con todisima Sí, vean que dice que va a encontrar una normativa para dejar de grabar Ven aquí para que la gente la escuche No se vean No se vean No se vean El grupo está conformado por personas funcionarias del sistema educativo público y privado Y que por eso son los capitalistas que tenemos Nuestro interés central es la protección del régimen del RSC Específicamente de la volatilidad del capital financiero Y algunos grupos de interés ligados al negocio especulativo y de manera muy hábil Han puesto sus ojos sobre los fondos de pensiones y en particular aquellos administrados por su tema En relación con la propuesta de reforma a la ley 7531 Planteada por ustedes, bajo el expediente 2.276 Junto a otros grupos de interés Nos permitimos indicar que tenemos mucha preocupación por los contenidos de implicaciones de esta iniciativa No obstante, nuestros esfuerzos por concretar alguna crisis como ustedes Han sido infructuosos En forma respetuosa Pero con mucha firmeza Les indicamos que contrario a lo que ustedes afirman En la exposición de motivos del proyecto de Marra Y que parece expresar un presupuesto falso sobre la naturaleza del RSC Cuando el grupo específico de interés afirma Que este fondo no pertenece a nadie en particular Tan afirmación es temerla y falaz El fondo de pensiones Tal y como lo indica el principio de solidaridad Que da vida a los sistemas de pensiones Pertenece a las y dos cotizantes presentes y futuras de este régimen En primer lugar, nos permitimos indicar Que nuestro grupo es independiente De manera que este análisis ha sido realizado Por distintas personas profesionales Todas cotizantes del régimen de capitalización colectiva RSC Una vez aclarada la naturaleza autónoma Y nuestro derecho de ciclo Como cotizantes del mencionado fondo Sometemos a su conocimiento los siguientes considerandos Los cuales expresan nuestra preocupación y acombro Sobre los contenidos de la iniciativa 2279 Considerando uno El proyecto que ustedes proponen Empatiza los riesgos a que someterían estos votos En prueba de la abstención de rendimientos en mercados usados Esa protección no parece desprenderse de un conocimiento real Del comportamiento del capital especulativo Cada vez más inestable y riesgoso Si se tratase de que ustedes proponen invertir recursos personales De ustedes y tomar ese riesgo No habría ningún problema Lo preocupante es que son los recursos del maristec Considerando dos En el mismo sentido El hecho de que el grupo de interés proponente Indica que haría una distinción Entre los recursos provenientes de nuestras cotizaciones Y los rendimientos que estos obtengan Revela que hay una operación de especulación injusta Lo cual no ha sido informado Ni discutido Con el amplio grupo de personas cotizantes Que podríamos salir afectadas de esto Considerando tres Tomando en cuenta que la reforma en cuestión Ha retirado la figura del fideicomiso Figura restrictiva Y que debe siempre estar centrada En los intereses del beneficiario Se considera que esto También revela un acto irreflexivo Que debe ser revisado Por las personas cotizantes del régimen Que les ha sido confiado a ustedes Considerando cuatro La intención de colocar y ampliar El portafolio de inversiones 20% en mercados internacionales Valores o productos estructurados extranjeros Transados en las bolsas nacionales y extranjeras Implica un alto riesgo para el fondo Es también poco comprensible Ahora que es de dominio público Que algunos de los bonos de la deuda interna Se encuentran pagando los intereses más altos de América Latina Y que ocupamos el segundo lugar En ese mismo campo en el mundo El de intereses altísimos y especulativos ¿En qué lugar piensan ustedes y sus asesores Alcanzar mayores rendimientos? Considerando cinco A pesar de que la propuesta que discutimos Encierra los riesgos anteriores También proponen en el inciso C Ampliar la inversión en valores Así ustedes se deciden por incluir la inversión En valores en oferta pública restringida Pero ¿Qué es esta oferta y qué implica? Se trata según el reglamento de la oferta pública De valores del 2006 De productos que no cuentan con información histórica suficiente Lo cual implica seguir ampliando los riesgos Que ustedes proponen para invertir el RCC Considerando seis Su propuesta encarece la administración de los fondos De hecho, reformulan el artículo 13, inciso F En aras de dejar esto bastante claro En el mismo sentido El cuadro ubicado en la página 3 del documento que discutimos Y que según ustedes lo proponen Para aprobar una relativa estabilidad Contiene un dato que a nuestro juicio deben aclarar ¿A qué se debe el dramático déficit Que se presentó en junio del 2015? El escenario que presenta el cuadro Lejos de demostrar lo que ustedes dicen Expresa un déficit no subsanado Y de causas desconocidas Lo cual apunta a la necesidad De un análisis actuarial de estos fondos Así las cosas Nos permitimos solicitar No solo una cita para aclarar estas cosas Sino una revisión de parte de ustedes Para las peligrosas intenciones contenidas en el expediente 22.179 La respuesta a esta misiva Debe contener una explicación sobre el déficit presentado por ustedes mismos Para el mes de junio del 2015 Sin más que agregar Se indica que espera respuesta en 10 días hábiles Que administrativamente se estipula Para este tipo de casos Al correo MagisterioPension.cr Arroba gmail.com Sin más que agregar Firmamos miembros del movimiento magisterial Por una pensión digna Gracias